La Gobernación de Santa Cruz mediante el Servicio Departamental de Santa Cruz presentó un informe preliminar sobre la intervención quirúrgica que le realizaron al niño Sebastián en el hospital oncológico en la cual el infante termina sin ningún riñón. El resultado establece como primera hipótesis que la responsabilidad recae en el médico Roger Raúl Moreno Buchón por la inobservancia de los procedimientos. Esta hipótesis será confirmada o descartada mediante la auditoría médica del servicio respectiva y en la conclusión final preliminar se aprecia indicio de responsabilidad inicialmente del cirujano doctor Moreno por inobservancia a protocolo de seguridad del paciente. Yo vuelvo a reiterar, el único responsable del acto quirúrgico que se realiza en un hospital es el jefe de cirugía, el cirujano jefe que en ese momento va a practicar la operación. Si el cirujano contempla que faltan elementos en el hospital y aún así opera, él es el responsable. Si el cirujano observa que falta documentación para esa cirugía y aún así opera, él es el responsable. Él está en todo su derecho y hasta en su obligación de rechazar e iniciar una cirugía si él considera que no está todo completo. Asimismo, el Ministerio Público amplió la investigación para el equipo quirúrgico que intervino al niño Sebastián y durante esta jornada citarán a seis médicos más y declararán este 12 de septiembre en la oficina de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Bueno, siempre hago la investigación contra seis personas más. De momento, estas personas son aquellos médicos ayudantes, anestesiólogos, circulantes y instrumentistas quienes, de acuerdo al informe del hospital oncológico, han tenido participación activa en ambas cirugías. Los médicos forenses del IDIP han sido categóricos en conclusiones en establecer que el menor ha perdido dos órganos, dos funciones importantes como son los dos imiones. Concluimos hoy con la investigación preliminar, entramos a la etapa preparatoria y tenemos seis meses. Sí, hemos solicitado también antecedentes y vamos a acumular en la imputación para demostrar la personalidad del denunciado.